El vigente campeón del fútbol colombiano se sigue preparando para el inicio de la Liga Betplay y ya completó su primera semana de acondicionamiento físico para enfrentar a Jaguares de Córdoba el próximo fin de semana. El equipo dirigido por Rafael Dudamel completa nueve días de preparación física para lograr un buen estado de cara al inicio de la Liga Betplay, donde se medirá a Jaguares en Montería. Esta primera semana hemos ido haciendo algunas adaptaciones fisiológicas, biológicas y funcionales a las cargas de trabajo que normalmente venían trabajando durante el torneo pasado. Hemos ido aumentando progresivamente las cargas y la intensidad del entrenamiento como tal y vamos creando esa huella de trabajo que nos va a permitir comenzar con buen pie e ir creciendo a medida que pase cada una de las jornadas. Hay un grupo que se incorporó un poco después, que tiene pocas sesiones de trabajo, pero viene sumando desde su iniciativa, desde su disposición, viene sumando el trabajo para irse adaptando a las nuevas exigencias. Obviamente hay que hacer mucho hincapié en trabajos de resistencia, de fondo, trabajos de fuerza que nos van a permitir mantener esa condición física durante todo el resto del torneo. Algunos jugadores del equipo profesional se vincularon a los entrenamientos 10 días después de la final de la Liga 2021-2, pero otros apenas completan 5 días de preparación. Algunos van a tener 19 días de trabajo, otros van a tener solamente 15 días de trabajo. Yo siento que sería más un reacondicionamiento físico que una pretemporada como tal por los pocos, por los cortos tiempos que vamos a tener. Definitivamente los dos primeros, las tres primeras jornadas, el jugador todavía no se va a sentir con la frescura con la que terminó el torneo pasado, pero va a ir mejorando progresivamente. Hacemos un ajuste de más o menos un 10 o un 15% de aumento de carga semanal durante estas tres semanas para poder que lleguen en un buen nivel, no el óptimo que queremos, pero sí en un buen nivel para el inicio del torneo. Entonces va a ser definitivamente progresivo y vamos a tener jugadores con algún tipo de dolencia muscular natural de carga de trabajo para el inicio del primer partido. En el inicio de la temporada, los equipos de la primera división del fútbol colombiano tendrán un calendario muy apretado. Por ello, el acondicionamiento físico es necesario después de varios días de descanso. Si nos ponemos a analizar el campeonato, el torneo, vamos a tener tanto en enero como en febrero una densidad alta de partidos y solamente para marzo es que vamos a tener semanas largas. Las semanas largas nos van a permitir hacer ajustes desde lo físico que nos permitan seguir mejorando en el transcurrir del tiempo de esas semanas cuatro hasta el momento para el mes de marzo, nos va a permitir seguir mejorando, seguir creciendo, seguir evolucionando y seguir haciendo ajustes que nos permitan equiparar a todos en un mismo nivel. Los jugadores del campeón de Colombia se están preparando con toda la ilusión para defender el campeonato, pues su plantilla está casi intacta y finalizaron la liga en un buen nivel. Las sensaciones después que quedas campeón y le das esa alegría a la fanaticada y a tu familia, vienes con la mayor disposición, el mayor ánimo, obviamente esa alegría de retomar los entrenamientos con el desgaste del día a día es importante hacer un mea culpa y seguir queriendo motivarte para comenzar bien el torneo. Obviamente después de quedar campeón te da un plus, te da un extra, tenemos claro y eso lo hemos hablado con los jugadores de que todos van a querer venir a ganarle al campeón, a ganarle al campeón, tanto de local como de visitante y por ende tenemos que prepararnos de la mejor manera para arrancar muy bien el torneo. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.